¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado la guerra? Comenta que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen guapo. ¡Claro que sí! Esta serie está inventada en el año 1962 en un universo paralelo, donde el poder de los alemanes nazis y los japoneses imperiales ganaron la Segunda Guerra Mundial y ahora son los gobernantes de todo el mundo. En este universo, el presidente electo de los Estados Unidos, Franklin, fue enviado con Yusito en medio de la guerra, y los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki nunca sucedieron. En cambio, los alemanes hicieron ese acontecimiento sobre Washington, también debilitaron a los países aliados. En el mundo actual, los alemanes dominan toda Europa y África, y el imperio de Japón controla toda Asia. Sin embargo, en el punto de poder se establecen los antiguos Estados Unidos. Desde entonces se ha dividido en dos partes, el oeste de América del Norte gobernado por los japoneses, y el este de América del Norte controlado por el Gran Reich Nazi, también llamado GNR. Se dice que después de la muerte del actual Führer, su siguiente al mando tomará el control de todos los estados japoneses, y se declarará el gobernante del mundo entero. También se nos revela que la policía puede mandar con Yusito a cualquier estadounidense, si lo encuentra sospechoso sin tener que responder a nadie. Pero también hay una zona neutral entre los dos antiguos estados americanos, donde no funcionan las reglas de ninguno de los dos imperios. Luego conocemos a Joe, que vive en Nueva York ocupada por los nazis. Él dice estar cansado de ser gobernado por los nazis, y busca ser parte del grupo de la resistencia. Al llegar a la sede, resulta ser una empresa naviera, y el líder es un gerente llamado Don. Y como primera tarea, se le pide a Joe que conduzca un camión lleno de máquinas de café, hasta la ciudad de Cannon, Colorado, que es una zona neutral. Sin embargo, justo antes de salir, los nazis asaltan el lugar. Joe logra alejarse mientras Don es atrapado y arrestado. Resulta que el tercer oficial nazi del más alto rango, Smith, inició la redada. Después de esto, nos llevan hasta San Francisco, una ciudad gobernada por el Japón del oeste. Acá, nos presentan a Juliana, una experta de Aikido, y una estadounidense muy feliz que vive bajo el control de los japoneses. Un día, después de la práctica, su amigo llamado Donnie se le acerca, pero Juliana revela que ya tiene novio, por lo que queda claro que hasta en un universo paralelo te mandan a la Fidson. Más tarde, ese día, conocemos a su hermana Trudy, quien estuvo desaparecida durante la última semana. Trudy, por alguna razón, está muy feliz, y afirma que su vida está a punto de cambiar para mejor. Luego, vemos a Juliana conocer a su novio Frank. Mientras conversan, descubrimos que Frank en realidad es judío, y siempre vive con el miedo de los nazis. Después, Juliana regresa a casa, pero de repente Trudy la detiene, entregándole una película y afirma que es su inicio al camino hacia la libertad. Dicho esto, ella huye y la policía la manda con diusito tan solo algunos minutos después. Juliana es testigo de esto y corre rápidamente a su apartamento, y al reproducir la película, muestra un mundo donde los nazis fueron derrotados, y cómo se desarrolló la política mundial después de esto. Juliana al ver esto se queda en estado de shock porque el video le da una muestra de libertad, y al mismo tiempo las ganas de luchar por su nación para recuperarla. Minutos después, descubrimos que la película es un producto distribuido por alguien llamado el hombre del castillo alto. Pero se nos dice que ni siquiera los oficiales de alto rango saben quién es o qué es lo que quiere. Pero parece ser un aliado del grupo de la resistencia que tiene acceso a cosas que la gente normal nunca obtendría. A la mañana siguiente, Juliana encuentra un boleto a la ciudad de Cannon con una dirección y una obra específica. Y ahora es más que claro que su hermana tenía la responsabilidad de llevar la película a ese lugar, pero ahora se ha convertido en su responsabilidad. En otro lugar podemos ver a Don que ha sido atado al techo y también torturado. En el trabajo, Frank y unos compañeros estaban hablando, pero de pronto son arrestados por la policía por ocultar la película. Aunque la realidad es que solamente son sospechas porque vieron a una mujer hablando con ellos. Hablando de ella, llega hasta el hotel de la ciudad de Cannon y espera una persona con la que supone que debe encontrarse. Mientras están en eso, conoce a Joe, quien paga su comida porque le robaron su billetera. De vuelta a San Francisco, Frank y Randall son encarcelados y torturados y el oficial Kido amenaza con matar a toda su herencia si Frank no revela la ubicación de Juliana para mañana. Más tarde, Frank y Randall se quedan solos y este último le pide a Frank que no le cuente nada a nadie porque Juliana está haciendo algo más grande que la familia de Frank. Finalmente, a la mañana, la hermana de Frank, Laura y sus dos hijos son llevados a la estación de policía y extrañamente se les pide que esperen en una habitación. Kido luego va con Frank y le dice que están a punto de enviar con Diosito a los tres en media hora y le da tiempo para pensarlo y revelar la ubicación de Juliana. Quien al regresar con esta, vemos que Juliana empieza a trabajar como camarera de un restaurante. Ahí mismo conoce un cliente llamado Alan que está leyendo una biblia. A Juliana le interesa mucho ese libro, por lo que Alan le da el nombre de la tienda para que pueda conseguir uno. Ella va a la tienda para comprar uno, todo esto mientras Joe la observa. Al mismo tiempo, Nueva York, Smith y su asistente Eric son atacados por un grupo de rebeldes, pero al final logran derrotar a todos y arrestan a un hombre llamado Doug para interrogarlo. De vuelta a San Francisco, se llevan a Randall para ejecutarlo. Kido le pide a Frank que revele la ubicación de Juliana por última vez, pero él se queda callado. Y como resultado, se libera un gas en la habitación en la que se encuentra la hermana de Frank, Laura y sus hijos. Y por último, Frank también es llevado para ir a mandarlo con Diosito junto con Randall. Pero minutos antes de que pasara, Kido encuentra en el autobús a la mujer que le robó a Juliana. Y al descubrir la película falsa, asume que Juliana y Frank son inocentes. Frank se salva segundos antes, pero su familia no tuvo la misma suerte que él. Luego, en el puente, Alan intenta matar a Juliana, pero es interrumpida por la llegada de Joe. Y Juliana aprovecha la oportunidad para empujarlo del puente y enviarlo con Diosito. Del otro lado, al regresar a casa, Frank recibe una llamada de Juliana, pero la termina. Él la culpa por su familia y no quiere asociarse con ella, hasta que su ira se calme. En otro lugar, Edmund recibe una llamada de Joe y le pregunta si ha encontrado más rebeldes en el restaurante, refiriéndose a Juliana. Sin embargo, Joe miente alegando que no sospecha de nadie, pero quiere esperar una semana para confirmarlo. Pero Smith se niega y le ordena lo contrario, ya que los rebeldes deberían haber llegado, y su ausencia solo significa que se dieran cuenta del plan de los nazis. Joe acepta y va a la gasolinería para prepararse para su viaje de regreso. Pero ahí nos presentan a otro soldado nazi llamado Marshall. Al inicio sospecha de Joe, pero después de confirmar su identidad, el hombre le muestra la foto de Alan a un trausente. Mencionando que lo enviaron para investigar la desaparición de Alan. Al escuchar esto, Joe va rápidamente con Juliana en el restaurante, diciéndole que no hay tiempo para explicaciones, pero tienen que huir lo más rápido posible. Al principio, buscan en la presa el cuerpo de Alan y lo desechan para que Marshall no lo encuentre. Después de eso, continúa su búsqueda y un extraño afirma que sabe dónde está Alan, pero le pide dinero a cambio de toda la información. De vuelta en San Francisco, los príncipes charlan y le cuentan privado a la princesa sus preocupaciones con respecto a las crecientes tecnologías de los nazis. En la siguiente escena, vemos al ministro del comercio, Togami, hablando con el científico nazi llamado Wigener. Él dice estar ahí para hacer un trato muy importante, que podría tener un impacto en la historia mundial. De vuelta a la ciudad de Canon, Joe y Juliana están desapareciendo el auto de Alan, pero dentro había un mapa con un lugar marcado. Esto llamase un interés y decían viajar hasta ese lugar, resultando ser un campo de concentración para los revolucionarios. Más tarde ese día, Ed descubre a Frank practicando tiro en su apartamento. Él le pregunta cuidadosamente si Frank planea asesinar al príncipe heredero, pero no obtiene ninguna respuesta. Ed le dice a Frank que piense cada paso que tiene que hacer, porque la policía no lo perdonará si hace algo tan irracional como eso. Regresando con Juliana, huye por su vida y se esconde dentro de una casa abandonada, pero después de una búsqueda de unos minutos, se encuentran cara a cara y Marshall estaba a punto de mandarla con San Pedro. Pero justamente en ese momento, Joe Acu es su ayuda, noqueando al nazi y huyendo de ahí. Al siguiente día, horas antes del discurso, Frank compra un montón de balas a nombre de un japonés que vive en el Tíbet, pero Ed encuentra la arma cargada e intenta evitar que Frank haga algo estúpido. En la lucha, Frank recibe un disparo en el hombro, pero logra encerrar a Ed dentro de una habitación. Momentos después, Juliana llama a Frank, pero Ed contesta al teléfono, contándole lo que estaba a punto de hacer Frank, por lo que al escuchar esto, inmediatamente toma un autobús para ir a San Francisco. Mientras tanto, en San Francisco, finalmente comienza el discurso del príncipe. En algún lugar cercano, Frank se está preparando para vengarse, pero para sorpresa, alguien le dispara al príncipe antes que él. Así terminan los primeros capítulos de esta serie. Si quieres que continúe, deja tu like. Antes de irme, quiero saludar a los miembros del canal. Nos vemos. Bye.